El Departamento de Policía Cesar logra en las últimas horas la captura de José Hugo Carrillo Aristizábal en Valledupar, quien es requerido por el delito de hurto agravado. Edinson Flores Medalla y Jonathan Rivera Mejía en Aguachica requeridos por el delito de hurto calificado. Y finalmente en La Paz Cesar se materializó la captura de Joaquín Alfonso Araujo Alcia por el delito de concierto para delinquir con fines de hurto. Gracias a la información suministrada por la comunidad, en las últimas horas se logra la captura de cuatro sujetos que integran el nuevo cartel de los más buscados en el Cesar, donde se logran materializar cuatro órdenes judiciales de actores criminales que afectan significativamente a los habitantes del Cesar. Se logró la captura de José Hugo Carrillo Aristizábal en Valledupar, quien es requerido por el delito de hurto agravado. Edinson Flores Medalla y Jonathan Rivera Mejía en Aguachica requerido por el delito de hurto calificado. Y finalmente en el municipio de La Paz se materializó la captura de Joaquín Alfonso Araujo Alcia por el delito de concierto para delinquir con fines de hurto. Este resultado se logra gracias al apoyo de la ciudadanía, quienes brindaron información que permitió la ubicación y captura de estas personas, las cuales serán presentadas ante la justicia, ya que según la policía son un peligro para la sociedad. Este resultado se logra gracias al apoyo de la ciudadanía, quienes nos brindaron la información que permitió la ubicación y captura de estas personas, las cuales serán presentadas ante la justicia, ya que son un peligro para la sociedad. Hacemos un llamado a la ciudadanía a seguir denunciando y suministrando información que nos facilite la ubicación de los ciudadanos que se encuentran en este cartel de los más buscados del Cesar. Hacemos un llamado a la ciudadanía a la ciudadanía a la ciudadanía a la ciudadanía,